Ante los aumentos de frutas y verduras, el móvil de Punto de Noticias dialogó con Nancy, titular de Verdulería Emanuel, quien informó los motivos de los incrementos y también informaba los costos de algunos alimentos. La escuchamos. Sí, en estos últimos tiempos la verdura ha aumentado muchísimo, sea lo que es tomate, zapallito, berenjena, las berenjenas están imposibles. Pimiento, el pimiento está muy caro, lo que pasa que según el mercado dice que el invierno se ha adelantado bastante, que por el tema del frío dice que no hay suficiente verdura, el tomate no toma suficiente color, está muy verde y bueno, por ese motivo al no haber tanta mercadería es que suben los precios. Otra cosa también que tenemos es que al aumentar tanto la nasta los fletes se han hecho medio imposibles también. ¿Y qué nos podés decir de la conducta de la gente a la hora de comprar? ¿Cambió el tipo de mercadería que lleva, la cantidad? Sí, la gente ha cambiado mucho, se enoja a veces con los precios, deja las cosas, cambió la calidad, cambió muchísimo la calidad, lleva lo que consume día a día, ya no lleva más lo que era antes, así que sí, ha cambiado. Las ventas se han caído muchísimo, te diría que en un 50%, así como se han caído en otros rubros, en el tema verdulería también. Así sea que el invierno a nosotros nos perjudica bastante porque no hay fruta de estación, más que mandarín y naranja, que todo el mundo tiene mandarín y naranja ahora, así que bueno, el invierno para nosotros no es un buen referente. ¿Qué alimento ves que antes la gente llevaba mucho, que era común que compre y que ahora ya no tanto? Y por ejemplo compraba, qué sé yo, frutas fuera de estación, como ser la ciruela, las uvas, el kiwi y ahora ya como que no se vuelca esa fruta, se vuelca más a lo que es mandarín y naranja, frutas de estaciones, banana que siempre hay todo el año y no son tan caras y lleva solamente eso, no lleva otra cosa. Me ocupo cuando le decís el precio, por ejemplo, de la uva, te la deja, porque trata de hacer de menos ciertas cosas que no son indispensables. Y para comprar en la verdulería, ¿eligen el pago en efectivo en pesos o eligen distintas promociones, tarjetas? Sí, 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 yo tengo débito, transferencias. Sí, eligen a la hora de comprar, la gente que se maneja mucho con mercado pago hoy en día. Sí, prefiere mayormente eso, no tanto efectivo. ¿Me podés decir precios de algunos alimentos como, por ejemplo, el tomate? Sí, el tomate está a 4.600 el kilo, el cherry también ha aumentado mucho, muchísimo, está a 9.000 pesos el kilo y asimismo no te creas que tiene un color rojo, está medio verdón. El zapallito 3.500, el pimiento 9.000, el pimiento rojo 9.000, la berenjena 4.700, sí, son preciosos. ¿Papa? La papa, 800 pesos el kilo y la negra, mil la lavada. Papa de buena calidad, te estoy diciendo.